¿Qué es un árbitro de golf? Bueno, un árbitro de golf es un personaje que básicamente está en el campo para ayudar a los jugadores a no infringir las reglas. El arbitraje en el golf no tiene nada que ver con el arbitraje en otros deportes, es un arbitraje dialogante, en el que escuchas al jugador, observas y tomas decisiones con cierta reflexión. No es un arbitraje autoritario ni muchísimo menos. Nuestra función básica es esa, es aplicar las reglas, acompañar al jugador durante el juego para decidir cuestiones de hecho, cuestiones que ya han sucedido, la mayoría de las veces que actuamos los árbitros en el golf, actuamos sobre cuestiones que ya han sucedido y nos dos tenemos que intentar averiguar, extraer, a base de preguntar, a base de hablar con los jugadores, qué es lo que realmente ha pasado para poder aplicar una regla u otra. Desde luego nosotros no estamos en los campos de golf para penalizar, ni muchísimo menos, porque entre otras cosas ni siquiera tenemos la autoridad para penalizar. Nosotros simplemente somos jueces, decidimos qué es lo que ha pasado en una situación concreta, decidimos cuál es la regla que aplica a esa situación concreta, y si esa regla conlleva una penalización, pues tenemos que comunicarle al jugador la penalización que tiene. Siempre intentamos anteponernos, siempre intentamos anticiparnos a las situaciones, siempre intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, evitar que el jugador infrinja las reglas, si podemos. Claro, no estamos en campo de golfes muy grande y no estamos constantemente al lado del jugador, pero siempre que podemos nuestra labor es avisar al jugador, cuidado, esto no lo puedes hacer, o esto lo tienes que hacer de esta manera, o tus opciones son esta, esta y esta, de acuerdo con las reglas.